Ibrahim Hernández, el montañista que permaneció 48 horas herido en la cumbre del Nevado del Tolima, narró los difíciles momentos que tuvo que padecer antes de ser rescatado. Fueron momentos de dolor y de angustia. La valerosa labor de los compañeros y rescatistas le permitió contar esta historia. Había un paso difícil en el cual, por el peso del moral que llevaba, me fue hacia atrás, me jaló. Entonces, en ese momento tuve una caída de aproximadamente 5 metros en 3 niveles. Los momentos más críticos fueron el agua, principalmente la deshidratación. Y el otro punto más crítico fue el movimiento, porque siempre tuve que moverme, desplazarme, pues como pude. Dentro de todo el hecho desafortunado que se presentó en la caída, hubo muchos hechos afortunados. El primero es que en el mismo instante de la caída, a 5 metros tuvimos señal de comunicaciones. Que, por ejemplo, el rescate en el helicóptero era muy difícil, porque ni siquiera había un punto de aterrizaje allí. Me llené de nostalgia realmente, porque fue un momento muy emotivo, de mucha felicidad. Siento un gran agradecimiento realmente por todas las personas en cabeza de ustedes que están acá conmigo hoy. Pero así mismo de los que no están acá, como los representantes de la Fuerza Aérea, del Club, del Guía. ¡Gracias!